El diputado local de la fracción política del PRI, David Franco García Orozco, informó que ya la comisión dictaminadora avaló la convocatoria para que sea presentada la terna de los tres aspirantes que serán elegidos por los legisladores a propuesta del Ejecutivo Estatal para que formen parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En entrevista de banqueta este miércoles, el legislador, quien ocupó el cargo que dejó el ahora secretario de Educación en Guerrero, Heriberto Huicochea Vázquez, por ser su suplente, dijo por otra parte que hasta el momento son 13 los diputados y diputadas que han solicitado licencia a su cargo para irse a buscar otro puesto en las elecciones del 6 de junio por sus respectivos partidos políticos. Comentarte, bueno, que en el tema legislativo hoy el Congreso está en una dinámica de sacar muchos asuntos pendientes que hay, efectivamente ha habido muchos cambios, pidieron licencia a 13 compañeros y bueno, nos estamos integrando muchos ya a los trabajos legislativos, todavía no hay una definición de las comisiones de trabajo, pero más sin en cambio el Congreso sigue desde sus trincheras, sacando y recibiendo cuestiones administrativas, técnicas y los compañeros pues dando sus puntos de vista y sobre todo pues legislando para el mejoramiento de nuestro estado, hermano. Oye, ahorita los temas torales pues serían los nombramientos, ¿no?, de los no magistrados, incluso el cambio también en la Comisión de Derechos Humanos, ¿de qué manera están haciendo su trabajo ustedes hasta el momento? Bueno, bueno, hay una comisión que va a ser la que va primeramente a avalar, me parece que ya se dictaminó, hay una convocatoria abierta y bueno, pues se van a buscar los perfiles adecuados e idóneos para ocupar estos cargos, hermano. Me decía, por otra parte, en el tema electoral, pues ya prácticamente todo es esto, elecciones, campañas, ¿cómo ves a tu candidato? Porque pues tú eres del PRI, a Mario Moreno Arcos. Bueno, hermano, tengo que confesarte que nosotros estamos muy contentos por la decisión, creo que esta gran alianza hoy tiene al mejor candidato, creo que esta alianza va a ser una alianza ganadora, un candidato que reúne características humanas, que reúne características de trabajo, trae una gran línea de trabajo, es una persona con mucha sensibilidad política y yo creo que sin duda alguna es el mejor candidato para Guerrero. En el caso, pues, del tema de la mujer, apenas acaba de pasar, él ha sido muy claro, muy puntual que van a ser sus aliadas, ¿no? Hermano, he sido testigo ya en varias ocasiones y en todos sus eventos, en donde él hace el compromiso directamente con este gran sector que es el de la mujer, ha firmado ya 10 propuestas que tiene él, pero sobre todo compromiso, ha dado y dicho a los cuatro vientos que él en su gobierno y en su gabinete va a tener el 50% de paridad. Y bueno, yo creo que el contador reúne todas estas características para dar certeza a lo que está comentando y a los acuerdos que está haciendo. Invitarlos, hermano, a que el voto lo reflexionen, lo analicen y sobre todo que tomen conciencia de los candidatos que hoy tenemos en el estado de Guerrero y sobre todo pedirles que sigamos trabajando con esta gran alianza que hoy va a ser un parteaguas para el estado de Guerrero. Añadió que quienes han llegado recientemente a asumir sus cargos como legisladores, tal como es su caso, se están empapando en estos momentos de la labor que van a desempeñar en las próximas sesiones legislativas, entre las que destacan designar a nuevos miembros del Poder Judicial y también a quien ocupará el cargo como presidente o presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, el estado de Guerrero. Para CN6 Noticias informó Alberto Solís Loeza. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias, 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 de la noche.